Música Si supieras cómo he recordado los versos de la estatua de Zenia. ¿Te acuerdas? No busques volante inquieta, ni tumba oscura y secreta. Golondrina. No lo ves. En la tumba de un poeta no hay un sauce, ni un ciflés. Música Todos los sitios por donde una pasa, tienen algo por qué recordarse. Para mí, el recuerdo de la Habana eres tú. Música Viajera sin destino, sin puerto, sin refugio seguro, como yo. Viajera que va Por cielo y por mar, dejando en los corazones. Latir de pasión, vibrar de canción, y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar, y entonces quieras quedarte. No sé, no sé qué será sin verte. No sé qué dentro te sué. No sé si podré olvidarte. No sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones. Diciéndote de mí, regresa otra vez. No rompas más corazones. No rompas más corazones. No rompas más corazones. ¡No rompas mástorones! dunca y MEI. ¡Lo empolva más ocasiones! No sé qué será sin verte No sé qué vendrá después No sé si podré olvidarte No sé si me moriré Una y mi sol irán tras de ti Unidos con mis canciones Diciéndote ven, regresa otra vez No rompan más corazones No rompan más corazones No rompan más corazones